La directora Lorena quiere verlo en su oficina. Por favor, para, para. ¿Qué haces? ¡Profesor Xavi! ¡Ven, ven, amigo mío! ¿Cómo va la casa? ¿Me perdonas? ¡Sí! ¡Gracias, güey! ¡No, Joel! ¡Me he traído mucho! ¿Tienes ahí los reportes, mi amor? Perdón, perdón, perdón. ¿Qué están escuchando mis oídos? ¿Mi amor? ¿Lo pensé o lo dije? Bienvenida a su primer día de clases en el Centro Educativo Particular Los Años Maravillosos. ¿Cuándo... ¿Cuándo todo el Centro de la Floresta? ¿Cuándo te digo la relación de la expedición?